¡Arriba! ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Titanfall Pillaste Y estoy aquí jugando a capturar la bandera Madre mía, estoy cansado, ¿no? Lo siguiente O sea, estoy aquí grabando gameplays como un loco para todo este tiempo que voy a estar sin Xbox Y yo que sé a qué hora es Es que es tardísimo Pero bueno, me da igual porque me encanta Y estoy encima, he empezado fuerte, ¿eh? He empezado fuerte He empezado muy fuerte Vale, entonces os recuerdo que el objetivo de este modo de juego, como su propio nombre indica, es capturar la bandera Que ahí salía al fondo, captura O defender la tuya Lo bueno o malo que tiene este modo de juego es que Bueno, pues cuando coges una bandera Sales en el mapa con... ¿Qué hace este? Mírale, qué pringao Ahí, haciendo parkour en mis narices ¿Tú te crees que es normal? Bueno, en fin, lo que digo Sales en el mapa, entonces Tanto el que ha robado la bandera como tú si la robas Pues sale en movimiento a tiempo real en el mapa Entonces pues es una de las dificultades que tiene Porque... Oye, porque te ven, vaya Hay que coger la bandera E ir a la tuya para depositar la enemiga Es así de fácil Cómo me revienta este tío Y me ha matado ahí Cuando yo iba a matar al compañero suyo Y me ha hecho ahí la pascua Vale Vale A ver, ¿quién tiene la bandera? O sea, ellos están aquí defendiendo su bandera Más que atacando la nuestra Por lo que veo ¿No? Vale Bueno, vamos a ver Me voy a tirar ahí Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuidado con los titanes Que como te pisen Te dejan hecho papilla, tío Vale Ojo Ojo, ojo, ojo ¿Dónde va el fantasma? Ostras, chaval Ahí a última hora, ¿eh? ¡Qué bueno! Casi, casi la deja él en su sitio Y habría sido un punto Vamos a ver Vale Eso quiere decir que han matado a nuestro compañero Que tenía la bandera Y Pues ya sí, eso la cojo yo Vale, la he cogido yo Mierda Mierda Es que me han hecho ahí la encerrona Cago en diez Voy a ir a por la bandera ¡Qué asco, tío! Ahí las malditas bombas Lapa esa Que me tienen a Me traen por el camino la amargura Uy, va No me ve Mira qué sorpresa te vas a llevar, chatín ¿Dónde estás? ¡Hombre! ¿Qué tal, amigo? Vamos No me estás dando ni una Vale Me pongo aquí ¡Eh! Autotitán Vale, bueno Pues le reviento el titán Ya que estoy Toma ya ¡Vamos! ¡Que lo tiro! ¡Le tiro! ¡Le tiro! ¡Le tiro! ¡Cae! 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 ¡Ja! ¡Pringa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¿Quién es ese compañero? Míralo ¡Qué desgraciado, tío! ¡Uy! Casi, casi, chaval ¡Casi, casi, casi! Le ha rozado ahí el cogote Que tiene la marca de la bala En la En el pelo Vale Joder Me estoy poniendo Pero las botas Absolutamente, ¿eh? O sea Pero las botas Absolutamente Aprovecho ahí A matar un par de espectros Me cago en ti Pues voy a quitársela Si ya me lo... Eres un pesado Ahí Que ya sé lo que tengo que hacer ¡Eh! Vale Pues me meto en su base Ese ahí Que quiere hacer el fantasma Vale Muerto Pues sí Debería bajarle los humos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Oye, tío Me cago en todo Me tiro, me tiro, me tiro Me tiro, me tiro, me tiro Me tiro Y ahora están ahí Con todo el barullo De los titanes Y voy a ir yo Como que no quiere la cosa Ahí Tú, 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 tú Tú, 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 tú Cago en 10, macho Qué asquerosos, ¿no? Pero he ido a atacar un poco ahí todo el rato Defendiendo su bandera ¿Sea posible? Vale Si es que están ahí encerrados en su En su En su cuartel general Pero estos se creen Que no voy a ser capaz de robarles la bandera, ¿verdad? Eso es lo que os creéis, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Toma ya, toma ya Espectro asqueroso Sí, vale Ha quedado como que Creí que era un piloto, la verdad Por eso he hecho ahí lo de espectro asqueroso Toma ya, toma ya Y dándome las de listo de que he matado a un piloto Y era un espectro, sí, lo sé Lo he intentado salvar como buenamente he podido Ahí para no hacer mucho el reading ¿Dónde está, tío? Cago en su padre Fucking rebel Vale Pues pillo la bandera Para devolver la casa Y me llevo la suya Vamos, corre Corre Corre, no Maldita sea No seré capaz de llevarme la maldita bandera, tío Os lo vais a pagar caros, espectros del culo Iba a decir ¿Dónde está? Oh, bar, chaval Un perro y me muerde Toma Patadón ¡Eh! Vale Por mis narices que Ya se va a acabar la ronda Y no me va a dar tiempo A llevarme la bandera, tío Vamos, vamos Va Bueno Pues cambiamos de bando Fíjate 9-4 9-4 Pero vamos ganando, ¿no? Sí Vamos ganando Vale, vale, vale No pasa nada Tranquilidad Todo el mundo Que queda una ronda No, no, no Vamos perdiendo Cago en 10 No me entero yo de que De que De donde voy Vale, vamos perdiendo Pues nada Sin problema Hay que remontar Hay que remontar Porque Aquí Uno juega para ganar Salvo cuando pierde Que juega para participar Eso es lo que yo siempre he dicho Vamos Vamos No, nada Lo importante es participar A ver Hay que Lo importante es participar Pero una vez que se participa Lo importante es ganar Siempre ganar Otra cosa es Que uno tenga que ser deportivo Y se lo tome mejor o peor Que eso sí está mal Cuando uno pierde Y se encabrona Y Eso no Tener mal perder No Pero querer ganar siempre Maldita sea ¿Por qué no? Vale, tengo la bandera O sea que ahora soy Un punto visible Para todos Uf 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 No sé si están Por ahí arriba Van a ir Les voy a hacer el lío Van a creer que van a por mí Pero voy yo a por ellos Ole, ole, ole Vale, píllala, píllala Vale, perfecto Vamos, vamos, vamos Yo creo que no he llegado Más lejos En ningún momento de la partida Vale Voy a intentar ahí A ver Subir Vale Voy a intentar ir Por aquí arriba Un poco Para que se crean Que voy por dentro De la casa Y me mata, tío Me cago en su ley Estaba ahí tan cerca Tan cerca estaba Venga, va Venga, yo puedo Yo sé que puedo Pasa que mis compañeros Están haciendo un pan También todo hay que decirlo O sea, ya si eso Me encargo yo Vale 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 Me mata, me mata Me ha hecho el lío, tío Yo no sé si cada vez Han mejorado a lo mejor Los bots o algo Pero cada vez me lío más Pues será porque llevo 25.000 millones de Horas seguidas jugando Y ya Tengo la vista nublada ¿Dónde está? ¿Dónde ha saltado? ¿Dónde está, tío? Que esa es otra O sea, aquí ya no es como Call of Duty Que ves el tío donde ha disparado Y prácticamente está ahí Cuando vas a buscarlo Aquí ves un punto rojo Y a los dos segundos Está en la otra punta del mapa Vale, aquí hay un tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí se ha metido en el titán, ¿verdad? Bueno Pues tranquilo que Me chorizo la bandera Reto completado Que debo ser La persona que más banderas ha cogido Aunque luego no haya llegado A capturarlas Pero bueno Vale, ahí están Entretenidos con el titán Yo vengo por aquí Venga, estoy completando O sea, ¿cuántos retos ya llevo Completados en esta partida? Me han salido por lo menos Tres o cuatro Vamos, vamos, vamos Vamos Que lo puedo conseguir A ver si hay algún camperufo aquí Lo consigo Vale Vale, perfecto Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Me lo he comido Pero vamos Me ha dado en todos los morros Vale, un soldado De la porra Me parece bien Aquí soy el único Que coge banderas He cogido una Nuestro equipo ha cogido una Y he sido yo el autor Del hurto Vale, venga Vamos, vamos, vamos Que me están disparando Por todos los oros El titán me está buscando Me va a matar Me va a matar, tío Me va a matar Me va a matar Y no me mató el titán Bueno Con la pistola inteligente, tío A ver si lo juego un poco Con la pistola Que mola Bastante Venga, para adentro Para adentro A ver si mato a alguien Pillo alguna banderica Hola, hola, hola Hola, hola Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, muchacho? 0,0 Has durado, eh Fuera, fuera, fuera Vale Vale Ah, tío Mi equipo podía hacer Un pequeño amago De llevarse la bandera Es que nada, eh Hola, hola Bueno ¿Cuántos vienen a por mí? ¿18 o qué? Vale, bueno Este salto me ha venido bien A ver Vale Tengo la bandera otra vez Vale Y aquí hay un titán Que me va a estar buscando Tengo que salir rápido Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Vale Vale Voy a cambiar de ruta Esta vez Para despistar Porque ahí en el medio Se está Se está cociendo Una buena, eh Con los titanes Vale Venga, va Vamos, vamos, vamos Un susto, chaval Vamos, vamos, vamos Oh, no Me cago en 10 Bueno Y me da, chaval Con Me cago en todo Vale, vale Ya lo sé Si es que soy yo El único que está haciendo algo El único que ha capturado la bandera Y el único Que está intentándolo El resto no sé qué Gaitas hacen mis compañeros Tío Vale Venga, venga, venga Ostras Eh Eh Que cago en la mar Yo no me salía el nombre de ese tío Vale, vale, vale Vamos Hay que impedirle No, 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 no Ya está Él la está La está entregando ya Me cago en 10 Me cago en 10, tío Qué pena Y yo, venga Sigo haciendo retos Aquí es que no paro, eh Mucho reto Pero Mi equipo no me acompaña, tío Otro Venga Alegría Venga, alegría Aquí hay uno ¿Qué pretende? Él solo A ver, ¿tú qué pretendes? Atontado Sí, la verdad es que Le he matado 19.000 veces ya Tío A Rebel este Vamos, vamos, vamos Vamos Qué cobertura Si este va a pillar Vale Oigo ¿Quién ha sido? Hemos perdido, tío Me cago en todo Yo más no he podido hacer O sea He sido el único que ha marcado El único que lo ha intentado El resto que estarían campeando ahí Defendiendo la bandera nuestra Vale Pues aquí, vamos Lo sabe la lima y el limón Que a mí me van a evacuar el primero Por todo mi esfuerzo A los compañeros que se queden aquí en este planeta Y fallezcan Nos ha dado una paliza, tío De 5 a 1 Nada más y nada menos Vale Ya me estoy aquí haciendo el dueño del parkour Vamos, vamos, vamos 3, 2, 1 Vale, vamos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vale, muy bien Atravesamos la nave Pero estamos dentro ¿Qué es lo que importa? Hola, hola, hola Bueno, bueno Todavía me la revienta la nave Vale Evacuado, tío El único, eh El único El único El único que se lo merecía Claro que sí Bueno, chicos, pues Fíjate, tío O sea, es que El primero El único que ha capturado una bandera A ver ¿Cómo no voy a ser el primero? Si soy el único que ha marcado Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Me gusta, favoritos Suscribiros para más Y Madre mía La cantidad de retos He desbloqueado Vale Si es que Si es que no paro de desbloquear Es que soy un desbloqueador nato Bueno, pues lo dicho Si os ha gustado Me gusta, favoritos Suscribiros para más Y nos vemos en otro capítulo De Titanfall Adiós Gracias Adiós Adiós